Y que suene el Dembow Pa' que la gatita mueva el ManiaX style ManiaX style Y que suene el Dembow Loca se pone meñando el y yo la dejo de smooth Que suene el Dembow Que suene el Dembow Pa' que la gatita mueva el Quiere que le apague la luz Que suene el Dembow se pone meñando el y yo la dejo desnuda Que suene, que suene, que suene el dembo Que suene, que suene el dembo que suene el dembo que suene el dembo que suene el dembo Pa' que la gatita mueva el Pa' que la gatita mueva el Ya late media vuelta Que comience la hoyesta Mami estas que tientas con esta pista lenta Mi mente calientas y mi cuerpo revientas Mami no me mientas, comienza la fase Muévete muy lento para poder besarte todo tu cuerpo Regulera Muévete muy lento para poder besarte todo tu cuerpo En tu figura, tu cintura y tu cabello rubio Que cuando te quitas la ropa se forma un diluvio Yo me introduzco en tu cuerpo y me pides duro Que te lleve para el baño y sin disimulo Apágame las luces y mejor oscuro Dámelo mami, tómalo mami, muévelo muy lento Lo único que quiero es que comience el movimiento Cruzando ese cuerpo suave Sale mamita, tu tienes la llave Que suene el demo pa' que la gatita mueva el Quiere que le apague la luz Que suene el demo, Luca se pone meñando el Y yo la dejo desnuda Que suene el demo pa' que suene el pam pam Yo le doy, yo le doy, yo le doy el raca Vámonos, 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 on the ground 24-7 tiny fules, es la que hay Con 20 millones en la casa meñando toda la dial Llegamos al disco, empieza el vacilón Esa chica se menea y se quita el pantalón ¡Oh! 24-7 tiny fules Muévete muy lento Para poder besarte todo tu cuerpo Muévete muy lento Para poder besarte todo tu cuerpo Que suene el demo pa' que la gatita mueva el Quiere que le apague la luz Que suene el demo, Luca se pone meñando el Y yo la dejo desnuda Que suene el demo pa' que la gatita mueva el Quiere que le apague la luz Que suene el demo, Luca se pone meñando el Y yo la dejo desnuda Que suene el tempo, no te pongas crazy La hora del perreo, no te quites de aquí Siguete moviendo sexy Siguete moviendo sexy Que suene el tempo, comienza el calor Te como como un mango, perriendo en una esquina Esta hora agresiva, estás mejor que la vecina Que suene el tempo, comienza el calor Te como como un mango, perriendo en una esquina Esta hora agresiva Estás mejor que la vecina Que suene el tempo, pa' que la gatita mueva el Quiere que le apague la luz Que suene el tempo, loca se pone meñando el Y yo la dejo desnuda Muévete muy lento, para poder besarte todo tu cuerpo Muévete muy lento, para poder besarte todo tu cuerpo Mami yo te quiero, yo te quiero ver desnuda Quítate la ropa y mueve la cintura Baila al ritmo del tempo Luce te seduce me bailando reggaeton Planta pero rápidamente quítate todo Ponte loca crazy, mueve la cintura mientras yo te doy un beso Tiny ass, que suene el dembow, pa' que la gatita mueva ese Que no se demore, que no ponga fuerza, yo la voy a dejar de snoop Masacre me dijo que ella era tierna, pero yo digo que es una pu, una pu Que no se demore, que no ponga fuerza, yo la voy a dejar de snoop Masacre me dijo que ella era tierna, pero yo digo que es una pu, una pu Yes